Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo. Hoy quiero que hablemos de algunas novedades que han salido que me parecen muy interesantes, tanto de skincare como de maquillaje, pero también hay muchas otras cosas que son muy repetitivas, que son más de lo mismo, y lo que vamos a hacer hoy es un invierte o ahorra. Siempre les digo con estos videos, yo los hago porque no tengo a nadie en mi círculo cercano, ninguna amiga ni amigo con el que hablar sobre las novedades de skincare, chismear un poco, destripar los productos, no tengo a nadie. Entonces lo hago con ustedes porque esta es nuestra comunidad y ustedes me entienden. Bienvenidos a un video más. Si es la primera vez que me visitan, hola, yo soy Ibelice y esta es nuestra comunidad de realistas que es muy positiva, en la que hablamos de productos que funcionan en la vida real. Vamos a hablar hoy de novedades, de en qué yo diría que vale la pena invertir, eso siempre es muy subjetivo, y en qué cosas yo diría pasa, ahorra tu dinero, porque no vale la pena. Y siempre tengo que recordarles que estos videos no son para incentivar el consumismo ni nada por el estilo, al contrario, más que nada se convierten en anti-holds, yo les voy a decir las cosas como son, pero más que nada ya hago estos videos para que pasemos un rato agradable en el que no tenemos que gastar ni un céntimo. Así que sin más preámbulos me voy a poner a un lado y empezamos. Y como siempre tengo aquí mis cuentas que siempre sigo para ver las novedades, y en este caso lo voy a hacer variadito porque he visto diferentes cosas que he ido guardando. Yo tengo una carpeta que guardo esto, se llama Invierte o Ahorra la carpeta en Instagram, y voy poniendo todo lo que quiero comentarles a ustedes en estos videos. Y lo primero que quiero hablar son productos nuevos de la línea Advanced Night Repair de Estee Lauder. Ellos han ampliado la línea con dos productos. Uno que me parece interesante es un Cleansing Balm, y este es el Advanced Repair Cleansing Balm, que retira el maquillaje y mantiene el pH de la piel. Es un desmaquillante de estos que son como en aceite sólido, en bálsamo, y a mí me encanta ese tipo de desmaquillantes. Yo podría probar todos los que hay en el mercado. Ahí en la página de Estee Lauder podemos ver como una demo de aplicación. Funciona como todos los Cleansing Balms o bálsamos desmaquillantes del mercado, y es básicamente frotarlo en la piel para que este bálsamo, digamos que se vuelva aceite y retirar el maquillaje haciendo movimientos circulares. Y me gustaría ver el precio, a ver si lo puedo ver aquí en la página de Estee Lauder. Son 48 dólares. Es un precio normal para un bálsamo desmaquillante de este estilo de una marca, digamos, de lujo. Estee Lauder entra dentro de lo que puede ser una marca más de gama alta, y es un precio normal. El de True Botanicals, que a mí me ha vuelto absolutamente loca, pues vale yo creo que eso mismo. No sé si son 46, pero bueno, que va por ahí, por ahí. Pero yo creo que donde esté el Clinique Take the Day Off, que es el morado este que lleva años y años y años en el mercado, pues este se puede cuidar. Porque realmente el de Clinique, yo creo que a esta altura de la vida, ya hay tantos formatos y se puede encontrar en tantos precios diferentes, dependiendo de dónde lo compres, que yo creo que este de Estee Lauder pues tiene que ser muy diferente. Me gustaría probarlo y creo que lo voy a hacer si puedo comprarlo para yo comparar un poco. Pero la verdad es que para mí Estee Lauder está en esa misma gama de Clinique. Y si es la diferencia de precio es mucha, porque encuentro el de Clinique en un precio muy bueno, pues me iría con el de Clinique. Así de claro se los digo. No vamos a engañar a nadie. Luego tenemos otra adición a la familia de los Advanced Night Repair, y este es el Advanced Night Repair Rescue Serum, Rescue Solution Serum, que este, a ver cuánto cuesta, lo veré, lo buscaré. Este cuesta 78 dólares, 78 dólares. Y este contiene, según lo que veo aquí, 15% de Bifidus Ferment o de Bifidus Fermentados, y esto es para ayudar a combatir la sensibilidad en la piel, para reparar la barrera de la piel. Entonces esto es como el Advanced Night Repair de toda la vida, pero con una sobrecarga de los Bifidus para proteger la piel, repararla, y sobre todo yo creo que para las personas que tienen la piel muy, muy, muy sensible. Lo veo un poquito más pequeño, aunque eso puede engañar. Puede ser que el frasco sea, porque el frasco se ve como más alargado, entonces puede ser que tenga la misma cantidad que el Advanced Night Repair, pero da la sensación de que es más pequeño, y el precio son 78 dólares. Entonces ahí pues tenemos un precio de gama alta, desde luego, que si eres fan del Advanced Night Repair, pero tienes la piel ultra sensible, y quieres, digamos, reparación, pues puedes cambiar cuando se te acabe el Advanced Night Repair normal, probar este para reparar tu piel y llevarla a un estado óptimo, y luego seguir usando el otro, el normal. Pero 78 dólares, desde luego, es un precio considerable, considerable. Vamos con Drunk Elephant, y han sacado un producto que me deja un poco indiferente, y son las Be Goldie Bright Drops, y estas son unas gotas de estas que dan luminosidad, y entonces la puedes mezclar con bases, con otros productos, con cremas hidratantes, y te van a dar luminosidad. Y ahí pueden ver una foto del antes y el después de usar este producto. Yo este tipo de productos, en una piel como la mía, que es mixta, en un clima como el mío, que es húmedo, yo el efecto que me dan estos productos, o que me pueden dar estos productos, me lo da salir a la calle y enfrentarme a los elementos. Y no necesito un producto extra, no lo necesito, la verdad. Porque, no sé, es un producto que es tan específico para un tipo de persona que busca ese boost de luminosidad, y no sé, no sé, para mí desde luego no es. Viene en tres tonos, un tono como doradito, un tono un poquito más bronceadito, supongo para pieles más oscuras, y luego un tono como rosadito. Para las personas que tienen la tez más, que se le pone roja, pues yo creo que el rosadito les iría bien, el dorado me iría bien a mí, y el bronceadito, pues tengo que ver si me funcionaría, en mi tono de piel, o más oscuro. Pero es un producto que para mí es innecesario, vale 38, estoy haciendo esto sin los lentes, así que me pueden poner una estrellita al mérito. Pero bueno, no quiero ponerme los lentes para que no se refleje la luz y tal. Pero bueno, nada, 38 dólares, ahí lo tienen, es un producto que quizá para algunas personas es interesante. Me gustaría saber, ¿ustedes invertirían en un producto como este de Drunk Elephant, o de cualquier marca, que ahora hay muchos como este, que dan extra de luminosidad a la piel? Y espero que esto, supongo que no da brillo de escarcha, purpurina y todo esto, pero invertirían ustedes, esto les parece un producto interesante, porque me gustaría saber, para qué persona este producto es interesante. Me dejan su tipo de piel y por qué les gustaría este producto, en un comentario. Vamos con Charlotte Tilbury, que saca nuevos tamaños de sus productos. Ahora tiene un jumbo size del Airbrush Flawless Setting Spray, que es el spray fijador de maquillaje, viene en un tamaño jumbo, eso está muy bien, para las que usan mucho Serien Spray, pues ahí tienen una opción de diferentes tamaños. Me gustan mucho los tamaños mini que saca Charlotte Tilbury, porque es una muy buena oportunidad de probar los productos, aunque a veces estos tamaños mini, relación cantidad-precio, no te salen a cuenta, y hay que hacer la suma y la resta, pero pues es bueno tener opciones, es bueno, no nos vamos a quejar de opciones. Vamos con Pat McGrath, y luego volvemos a Charlotte Tilbury, porque tengo otra cosa aquí, pero vamos con Pat McGrath, que saca su paleta número 11, y se llama Sunlit Seduction, y vamos a hablar en serio, o sea, ya, vamos a ser serios, y yo no tengo nada en contra de Pat McGrath, me encanta ella como persona, como maquilladora, tal, tal, pero díganme si esta paleta, ya es como que no la hemos visto otras, por lo menos cinco veces, yo no soy una fan de las paletas de Pat McGrath, no las tengo, no soy coleccionista, entonces las que son coleccionistas, porque sé que hay coleccionistas de estas paletas de Pat McGrath, díganme ustedes, si esta paleta, al verla así como de repente, sin ver los swatches y tal, díganme si esto no es algo que ustedes lo han visto muchas veces, díganme, díganme, yo por lo menos, sí, o sea, yo siento que esto es algo repetido, vale 128 dólares, y esta otra vez se enfoca en los tonos malva, marrones, dorados, rose gold, tal, lo dicho, yo siento que esto lo he visto a muerte, vamos a saltar de nuevo a Charlotte Tilbury, y vamos a ver estos nuevos sticks, que se llaman Beach Sticks, o sticks de la playa, que esto ya, ya lo había sacado antes, lo ha vuelto a sacar, valen 39 dólares, y este tipo de sticks así redonditos, a mí me parece un producto que, no sé qué, por qué, me acuerda como productos de niña, para, como maquillaje de este que hacen para las niñas, no sé por qué, esto obviamente no es para niñas, es Charlotte Tilbury, pero, no soy fan de ese aplicador redondito, no sé por qué, no tiene mucha diferencia con otros aplicadores realmente, pero nunca he sido fan de esos sticks así, desde Fenty Beauty, que cuando lo sacó, me encantó, y dije, wow, quiero probar esto, pero luego me decepcionaron tanto los de Fenty Beauty, y yo no sé si de ahí, y es que me viene este rechazo a este tipo de productos, yo creo que Fenty Beauty hizo, un trabajo nefasto con esos sticks, que no sé si los han mejorado, porque eso fue uno de los primeros productos que ellos sacaron, y no sé si los han mejorado, pero a mí desde luego me dejaron traumatizada, estos valen, no sé si los dije, 39 dólares, no, no es un producto que yo diría invierte, vamos con Givenchy, y tienen ahora de su línea Prisma Libre, tienen unos blushes en polvo, que vienen en el mismo formato de los polvos, que me encantan, que les he mostrado a muerte últimamente, porque me los compré en España, y soy fan, yo tengo los polvos para fijar, en el tono número 5, y me parece que son perfectos, y cuando vi este formato de blush, dije, tendría que probar también los blushes, ya que la textura de los polvos, me encantó tanto, digo, quizá los blushes también me van a gustar, hasta que vi el precio, y dije, y ve, no, no lo necesitas, no es la mejor idea, y les digo por qué, estos son cuatro colores, que vienen en un empaque, que en teoría tendrías, cuatro blushes diferentes, verdad, está muy bien, hasta ahí está todo bien, y hay una selección de colores, muy bonita, a mí me llamó mucho, el 03, que son tonos corales y naranjas, esos son mis tonos, me encantó, pero después, sabiendo cómo funciona, este mecanismo, de que, echas los polvitos, y se mezclan los cuatro, y me dije a mí misma, realmente para, sacarle todo el partido, y usar los cuatro, como cuatro polvos diferentes, es realmente complicado, entonces, mi mente lógica y racional, dijo, Ibe, con esos 43 dólares, te puedes comprar, una paleta de blushes, espera que salga, la de NARS nueva, o una de las mil y una, paletas de blushes, que hay en el mercado, y cómpratelas, en pans individuales, que es menos trabajo, es más fácil, de sacar, y usar cada color individual, puedes mezclarlos todos, si quieres, igual que con esto, entonces, eso me desanimó, y dije, no Ibe, sácalo del carrito de Sephora, que eso no va, Hourglass tiene, de sus polvos, ahora, nuevos colores, y ahora viene, en tres colores diferentes, esto, es una buena idea, porque es verdad, que hay personas, que necesitan polvos, para fijar en, aunque sea un, con un toquecito, de color, y les va muy bien, y estos polvos de Hourglass, son fantásticos, entonces, me alegra, tener estas opciones, ahora, ahora tienen, un translucent deep, para pieles, negras, y luego, tienen un translucent medium, para pieles, de medias, a, morenas, bronceadas, yo, supongo, que esto, se puede adaptar, bastante bien, a varios tonos de piel, entonces, me gusta, tener esas opciones, el precio, de estos polvos, es de 36 dólares, y, si son igual, que los, sin color, serán fantásticos, eso, no hay ninguna duda, pueden invertir, algo, que me pareció, muy interesante, es de House Labs, y es que ahora, ellos tienen, unos discovery kits, de sus bases, esto, yo lo había visto, con los perfumes, que sabemos, que las marcas, tienen discovery sets, de los perfumes, para que los pruebes, lo huelas, te lo eches, un par de veces, y decidas, si te gusta, si te huele bien, en tu piel, y todo eso, ahora House Labs, pues lleva este concepto, a su base, que es la, triclone skin, algo, es un nombre largo, y extraño, pero, es una base, hermosísima, hermosísima, que a mí, me encantó, cuando me dieron, una muestra en Sephora, la probé, y me gustó muchísimo, no la compré, porque tengo, muchas bases, de este estilo, con acabado natural, cobertura, de ligera, media, modulable, que se parecen, pero la verdad, es que como mi piel, se veía con esa base, es fantástico, esto, es un concepto, que yo dije, ok, me parece novedoso, me parece muy práctico, pero, ¿cuánto va a valer esto? Yo me metí en la página, de House Labs, porque de momento, ellos lo tienen disponible, esto, en House Labs, punto com, y de momento, está gratis, o sea, que, puede ser que, sea gratis, para siempre, pero, hay un precio, de 12 dólares, que está tachado, y pone al lado, free, o sea, que eso me deja entender, que en el futuro, ellos van a cobrar, por este set, 12 dólares, y ahí, es donde me surge, la duda, porque gratis, esto, no duele, no pica, pero, si tienes que pagar, por una, un set de bases, que vas a usar, como mucho uno, porque es muy difícil, usar dos, pero, también tienes que pensar, puede ser, que un tono, no te funcione, y tengas que mezclar dos, entonces, ahí, te das cuenta, si, tienes que hacer, esa mezcla, y si, te vale la pena invertir, en dos tonos, o si, por el contrario, tienes, en esos tres tonos, que vienen en el set, tienes exactamente, el tono para ti, entonces, digamos, que esto, si no tienes acceso, a un Sephora, como es mi caso, y quieres ir, a lo seguro, pues, quizá vale la pena invertir, ahora no, porque es gratis, pero después, si lo empiezas a cobrar, quizá vale la pena invertir, sobre todo, si esta va a ser, tu base, para usar, a muerte, en el día a día, todos los días, y es muy importante, es muy importante, comprar una base, que sea de tu tono, porque usar una base, que no sea, tu tono exacto, es, algo que todo el mundo, se va a dar cuenta, aunque a veces, nosotros mismos, no lo vemos, pero, la gente se da cuenta, y no hay necesidad, porque ahora tenemos bases, con tantos tonos, y subtonos, que no hay necesidad, entonces, esto puede ser una buena idea, si, para algunas personas, si, pero para otras, pues, si tienes un Sephora cerca, que puedes ir, incluso pedir, las muestras, y te la dan gratis, pues, no vale la pena, pero, de momento, mientras esté gratis, me parece fantástico, ah, y esto pone aquí, en el post, que solamente está disponible, en Estados Unidos, de momento, vamos con estos blushes, y no voy a hablar de esto, porque, por la marca Patrick Ta, porque no es una marca, que realmente a mí, me llame muchísimo la atención, si la han probado, díganme, qué les ha gustado, de esta marca, y si me recomiendan, probar algún producto, en concreto, pero a mí, no es una marca, que me haya, como atrapado, ni me haya llamado la atención, lo que les quiero hablar, de esto, es esta tendencia, de los blushes, súper saturados, en color, esto es súper peligroso, porque esto te da, efecto payasito, en un, please plus, ya puedes, fácilmente, pasarte con estos blushes, incluso, el look, que tiene la modelo, en la foto, promocional, es un look, que yo lo veo, y digo, esta chica, que le pasó en la cara, se quemó, tiene quemaduras químicas, se hizo un peeling, y tiene una quemadura química, sobre todo, por el tono del blush, que es como un rojo oscuro, y lo que, la impresión que me da, es que ella se acaba, de hacer un peeling químico, y tiene la cara, toda roja, que es un error, pero no, ese es el look, ese es el look, no sé, qué decirles, de estos blushes, tan intensos, House Labs, mismo, tiene, una gama, de tonos, súper intensos, ahora, Dior, también ha sacado, tonos súper intensos, está como de moda, esto del blush, súper saturado, pero eso, es una tendencia, muy peligrosa, muy peligrosa, vamos con, Make Up For Ever, y tenemos aquí, un nuevo concealer, de su línea, HD Skin, y este es, el, HD Skin Concealer, que hidrata, rellena, difumina la textura, y también corrige, el color, cuánto vale esto, vale 29 dólares, y esto viene, en una gran gama, de tonos, como todos los productos, de Make Up For Ever, a mí me gusta mucho, la línea, HD Skin, esa es otra, de esas bases, que yo probé, en Sephora, y me gustó mucho, no la compré, por el mismo tema, de la de House Labs, tengo muchas bases parecidas, pero me gustó mucho, la líquida, me gustó mucho, también la versión en polvo, y supongo, que este concealer, también me podría gustar, es una cobertura, media, que no va a cubrir, ojeras ultra, ultra oscuras, pero sí, debe verse, muy natural en la piel, porque esa línea, se caracteriza, por acabados, muy naturales, 30 y, no, 29 dólares, ya disponible, y, Sofía Vergara, tiene una nueva línea, de maquillaje, y también, de protectores solares, esta línea, se llama, Toti, by Sofía Vergara, y Sofía Vergara, es una celebrity, que a mí me cae muy bien, es una mujer, que me parece muy graciosa, me parece muy auténtica, y esta nueva línea, yo la probaría, puede ser, puede ser, me veo a mí misma, tentada, y vamos a ver, esto está enfocado, en productos, digamos, de protección solar, tiene una CC Cream, que es un SPF 50+, vale 42, de cobertura alta, y también tiene, y está bien en 15 tonos, luego, tenemos un, compacto, en crema, que también tiene un SPF 50+, ese vale 54, y es como una base, protector solar, en crema, viene en un compacto, 54 dólares, y luego tenemos, un protector solar mineral, SPF 50+, 42 dólares, y esto es, para elegir, el Illumina CC Cream, supongo que será químico, y el Solaria Mineral, pues será la versión, mineral, los dos valen 42 dólares, el compacto, es el que es un poco más caro, 54, esto, no les niego, que me causa, un poquito de curiosidad, sobre todo, la Illumina CC Cream, me causa un poquito, de curiosidad, y voy a ver, donde está disponible, esta línea, para ver si lo puedo pedir, pero no lo veo, aquí en el post, de Trend Mood, supongo que tendrán, su propia página, y no sé si, llegará algún momento, a Sephora, puede ser, pero me ha intrigado, esta línea, de sobre todo, porque una celebrity, que se vaya directamente, al protector solar, que es un ámbito, complejo, me parece curioso, les interesaría, un review, de esta línea, de protectores solares, de Sofía Vergara, si a ustedes, les interesa, yo los compro, y hago un review, del compacto, y de la CC Cream, me gustaría, del mineral, si me lo piden, mucho, también, déjenme saber, una base, que salió, que me pareció interesante, y dije, quiero probarla, pero luego, me desmonté del carro, fue la de, Yummy Skin, Soothing, Serum Skin, Tint Foundation, de Danessa Myricks, esta es una, base en serum, que a mí, me atrae mucho, eso, base en serum, me atrae, pero luego, cuando vi los acabados, esto va a ser, demasiado luminoso, para mí, demasiado luminoso, entonces, ahí fue cuando, me desmonté del carro, viene en una gama, de tonos exquisita, como la mayoría, de los productos, de Danessa Myricks, y es una opción, para los que buscan, una base, en formato de serum, que sea muy hidratante, muy hidratante, y deje un efecto, saludable, y luminoso, en la piel, si tienen estas necesidades, yo lo probaría, vale, 36 dólares, y luego, tenemos aquí, de la marca Moira, unas nuevas sombras, que parecen, las sombritas estas, que vienen en el tarrito, de Colourpop, que se llaman, las Jelly Mash Shadows, estas se llaman, las Everlast Shimmer Cream Shadows, valen 7,50 dólares, y vienen una selección, de tonos muy bonitos, son tonos como suaves, y a mí me gustan, las sombras de Moira, yo tengo las Lucent Eyeshadows, que vienen en un formato de crema también, pero más compacto, y esas a mí me encantan, estas, vienen como más tipo mousse, y las probaría también, mejor de precio que las otras, las otras valen como 9,90, estas están 7,50, y los colores se ven muy bonitos, estos sí lo probaría, yo estas sombras, las encuentro en Amazon, en España, sé que están, me parece que en, Maquillalia, y en otros sitios online, y las probaría, sí, porque se ven muy bonitas, luego tenemos de Clarance, unos productos, que son para labios, y mejillas, y estos son los Lip Perfectors, dos en uno, Lip and Cheek Color Balm, y vienen en varios colores, y funcionan eso, como un bálsamo, para los labios, y luego las mejillas, una cosa que me causa, un poquito de curiosidad, y preocupación, es, en la foto, se ve el balm, en el labio, muy glossy, se ve glossy, se ve muy brillante, digamos, y luego, eso, cómo se puede traducir, en la mejilla, aquí en la modelo, yo no sé si pusieron, un poquito de polvo encima, pero no se ve, el mismo acabado, en el labio, que en la mejilla, siendo el mismo producto, entonces, el miedo que me da, es que esto sea, muy glossy, que la textura, sea muy buena, para los labios, pero no tan buena, para las mejillas, porque realmente, se ve, un bálsamo, súper, súper, brillante, entonces, eso, en las mejillas, no lo sé, no lo sé, cómo lo hacen, supongo que, la modelo, definitivamente, tiene que tener, una cápita de polvo, traslucido, para fijar eso, pero, se sentirá pegajoso, no lo sé, si lo han probado, este producto de Clarance, déjenme saber, y Clarance, es una marca, que está haciendo, como un giro, a modernizarse, un poco, a sacar productos, interesantes, y me está llamando la atención, hace mucho, que yo me había desenganchado, del carro, porque siento, que se había quedado, como una marca, muy orientada, a mujeres maduras, y si tú te niegas, a meterte, en una casilla, pues, Clarance, es una de esas marcas, que te meten, una casilla, un poco, entonces, veo que están cambiando, y me gusta lo que estoy viendo, pero, hay que seguir viendo, para decidir, y este producto, en concreto, a menos que una de ustedes, me diga, yo lo probé, y funciona de maravilla, en mejillas y labios, no invertiría, luego, tenemos, de Rare Beauty, la colección, ya de otoño, que ya estamos viendo, imágenes, y aquí tenemos, un montón de opciones, de lápices, para las cejas, también tenemos, sombras en stick, que a mí, me encantan las sombras, en stick, y que también tenemos, tenemos, también, delineadores, en gel, y también tenemos, un dúo, que va a venir, un set, que trae, un producto para el labio, y otro para la mejilla, en tonos complementarios, de esto, de Rare Beauty, me interesaría, probar, los, las sombras en stick, porque soy fan, de las sombras en stick, me gustan mucho, y los colores, se ven muy bonitos, y luego, los delineadores, también vienen, en tres tonos, negro, marrón, y un burgundy, que se ve, muy bonito, también interesante, y el set, para labios y mejillas, tiene un tono, que yo creo, que es favorecedor, para todo el mundo, está bonito, está bonito, la combinación de colores, lo de las cejas, no me llama tanto, pero, lo demás, sí creo que probaría, los, los lápices, para las cejas, están en 19, las sombras en stick, están en 22, los delineadores, en 19, y luego, el set, de labios y mejillas, en 28, eso va a estar disponible, está disponible, ya, y por último, vamos a hablar, de una nueva CC Cream, de Herborian, pero esta vez, es para el cuerpo, y se llama, CC Body, esto está disponible, según pone aquí, ya en Europa, y este pone aquí, que es una hidratante corporal, que le da a la piel, un look bastante natural, y corrige el tono, para hacerlo más uniforme, supongo que tendrá, esta tecnología, que tiene Herborian, que el producto, se ve blanco, y luego, se adapta al color, y no deja ninguna sensación pegajosa, y no se transfiere, este producto, viene en 50 con 50 dólares, que es un precio, elevado, pero comparando este precio, con las, los precios de las CC Cream, de ellos, para la cara, pues es algo, digamos, normal, y este, es un producto, que puede ser novedoso, sobre todo, para unificar, el tono de la piel, y dejar la piel, que se vea, bonita, sobre todo, si vas a enseñar piel, las piernas, los brazos, si tienes algo de tirante, si tal, ponértelo, puede ser un efecto, bonito, y ya, pues es decidir, si vale la pena, los 50 con 50 dólares, eso ya queda, a criterio, de cada quien, y yo creo que hemos hecho un buen repaso, de las novedades, algunas cosas están muy interesantes, otras cosas, ustedes me agradecerán, haberles matado la ilusión, lo siento, pero alguien tiene que hacerlo, y nada, déjenme saber, debajo, qué les llamó la atención, en qué de estas cosas invertirían, y todas las preguntas, que les he ido haciendo, si pueden ir, mientras ven el video, contestándome, sería de mucha ayuda, porque yo me baso, en sus comentarios, para saber, qué productos comprar, en qué invertir, sobre todo, para hacer reviews, y todo eso, nos vamos a ver, en el próximo video, que será muy muy pronto, les quiero un montón, un super beso, chao,